¡Ay, gira, gira, gira! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Señor, señor, mire! ¡Señor, por favor! Señor, mire, disculpe. Yo le quiero pedir disculpas y perdón porque nosotros nos burlamos de usted. La verdad es que queremos expresarle este sentimiento que nos da hasta pena. Porque, primero, usted es un personal militar y nosotros, porque en las redes sociales, las personas, todos se burlan de ustedes porque creen que ustedes no reciben defensa personal y ni nada. Y veo que sí, que ustedes saben, se supo defender ante la batalla de nosotros. Está bien preparado. Está bien preparado. Y lo felicito, de verdad, de todo corazón ahora. Gracias, gracias. ¿Querías saber dónde nos podemos dirigir? ¿Verdad? Para saber qué información, dónde nos podemos inscribir para ingresar a la milicia bolivariana. ¿Querías saber esa información de parte de usted? Nosotros tenemos un comandante que se llama el Teniente Bobby Guerrero. Él es el encargado de todo esto y tenemos al sargento... ¿Qué parroquia es esa, señora? ¿Qué parroquia es esa? ¿Qué parroquia son esas? Esa es la Carmen Herrera. Señor, ¿y usted me puede decir si eso será en todas las parroquias? Claro. Yo soy de otra parroquia. Claro, de todas, pero aquí estamos trabajando en la Carmen Herrera. ¿Y puedo estar aquí en esta Carmen Herrera, en esta parroquia? Claro, ¿cómo no puedo...? Porque soy cercana. ¿Y yo como mujer puedo pertenecer a la milicia bolivariana de Venezuela, señora? Claro. Aquí tenemos el comando de operaciones donde está funcionando ahorita que en la escuela rodó. Usted puede pedir las informaciones que usted quiera y ahí se le van a dar todos los requisitos que usted necesita para pertenecer a la milicia. Yo quiero pertenecer a la milicia bolivariana de Venezuela. Una pregunta, ¿ustedes quieren pertenecer todito a la milicia? Claro, güey. ¡Sí, sí, sí! Todos queremos pertenecer a la milicia. ¡Ah, bueno, sí, sí!